Nacho Quiero aprender contigo Nacho, Nacho Porque eres divertido Nacho, Nacho Mi compañero para estudiar Las cinco vocales tienes que saber Y si tú no te las sabes debes aprender La A, A es de araña Aro, anillo, araña Las cinco vocales tienes que saber Y si tú no te las sabes debes aprender Que la E, E es de elefante Enano, escoba, elefante Las cinco vocales tienes que saber Y si tú no te las sabes debes aprender Que la I, I es de isla Iglu, imán, e isla Las cinco vocales tienes que saber Y si tú no te las sabes debes aprender Que la O, O es de oso Ojo, olla y oso Las cinco vocales tienes que saber Y si tú no te las sabes debes aprender Que la U, U es de uno Uña, uva, uno Las cinco vocales tienes que saber Si no te las sabes debes aprender Las cinco vocales tienes que saber A, E, I, O, U Uuuu Ja, 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 ja Siiii Ja, 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 ja Uuuu A, E, I, O, Uuuu La letra P es una letra poderosa Con ella formamos palabras Bien hermosas, bruma, pato, papá Y paseo, ahora son palabras Que conozco y las leo La P, fuerte y poderosa La puedes usar para decir cosas valiosas Una pelota, una piñata Un puma o un pirata También podemos conocer a la mamá pata La letra P es una letra poderosa Con ella formamos palabras bien hermosas Panda, paloma, papagayo Y policía Se escriben con la P Y son muy divertidas Los panitos Con la letra P La letra P es la letra de papá Y vamos a escribir palabras sin parar Parpa P, pi, po, pu ¿Qué palabras? Sabes tú Con la P ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!